¿Tú ves algo común entre esas palabras? Ganchita y grispetal Poporopo Mío Kangil Nada ¡Hola Koalitas! Una vez más, muy bienvenidos a... Cool Latino TV Bueno, acá en Corea está lloviendo muchísimo, ¿no? Casi como 50 días, ¿no? Entonces, ¿por qué está lloviendo mucho? Estamos un poco deprimidos, ¿no? Entonces yo preparé un juego Fuego Que es muy muy divertido O sea, yo te voy a dar más o menos como 17 palabras diferentes Pero esas palabras significan lo mismo O sea, solo para un objeto hay 17 palabras ¿En español? En español, en América Latina Entonces tú escuchas primero cada palabra Y después adivinas qué significa esto Sí Bueno, ahora empecemos Bueno, la primera palabra es Así dice este objeto en Venezuela Cotufas Sí, cotufas 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 ¿Cuál es tu primera como reacción? Cotufas 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 Como pan Como comida Cotufas Sí Sí Muy bien, estás yendo a buena dirección Sí Si tú adivinas ahora El video termina ya Ah, ok, ok Ah, yo ahora tengo energía Ok, ok Vamos a ver en qué etapa tú terminas El siguiente palabra es Mío Mío En Panamá así dice Mío Mío Como gato Gato Sí No 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 Si te doy un piso Es Una comida Ah, comida Sí Bueno, hasta aquí Oh, yo Es coge Baby, piens Sí Baby, piens Baby, piens Baby, piens Baby, piens Bueno, el siguiente palabra es En Guatemala así dice Poporopo Poporopo Me encanta tu reacción en choc Como piropo Como piropo? Piropo no es comida Poporopo Poporopo Como... Uva Sí No sé Me siento como así Suena como uva Sí Pero no Cada vez más misterioso, ¿no? La otra palabra para este objeto En República Dominicana dice Cocalecas 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 Ah... Ahora es... Tabaco Sí Porque suena como coca No sé Cocaina Sí Pero no Otra palabra que dicen los dominicanos es Rosetas Rosetas Como pollo Como pollo Como pollo Ah, rosemary Rosemary Sal 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 Pero tú siempre Tienes que recordar todas las palabras Que mencionaste ¿Por qué? Pero yo olvido Otra palabra En Perú Tal vez tú ya has escuchado Canchita Canchita Así dice en Perú Canchita 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 No has escuchado? No... No... Canchita? Canchita Canchita? Canchita Ah... Canchita Canchita Calmeras No, no, no. Te doy otra palabra. En Colombia dice Crispetas. ¿Ah? Crispetas. Sí, Crispetas. Pétales. De flores. Sí, puedo comer flores. Claro, sí. Crispetas. Canchita. ¿Tú ves algo común entre esas palabras? Canchita y Crispetal. Poporopo, mío, cángil. Nada. Nada. Chocolates. Chocolates. Agua. Tampoco. Jugo. Jugo. No, tampoco. Bueno, vamos a ver otra palabra. Esto suena un poco chistoso. Pororo. Pororo. En Argentina, Bolivia, así dice. Pororo. Pero pororo significa otra cosa en Corea, ¿no? Sí. Pangino. Pinguino. 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 ¿Tú puedes comer pinguino? No sé. Tampoco. Es un poco brutal. No, no, no. Como dulce, no? Tiene sabor dulce, sí. Chicle. No. Tú. Yo quiero, no sé. Parece que está un poco enojada. No, no, no. Es muy bien. En Brasil y algunas partes de Argentina, dice. Tampoco. 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 Me encanta tu reacción. Creo que esta objeta empezó con P. P. Sí. 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 Yo creo que… Muy bien, muy bien. ¿Qué? Papá. Papá. Uooo. No. Chica. 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 Sí, es similar. ¿No tienes idea? Agua con gas. O sea algo de gas. Entonces no. Ahora es muy cerca con esta palabra común. En Argentina dice Po choclo. Po choclo. Chicle. Po choclo? Si tú sabes la palabra Po choclo. Choclo. Oksusu. No sé si es oksusu o no. Oksusu. No sé. Oksusu. Si es oksusu si. Si? Choclo es oksusu muy bien. No, no. Po choclo? Si, po choclo. Solo choclo es oksusu. No, no, ok. Pero está muy cerca, ok? Si, si, si. En Cuba dice Rositas de maíz. ¿Papcón? ¿En serio? Si, muy bien, muy bien. ¿Papcón? Todas las palabras que has escuchado hasta ahora ¿Papcón? Es papcón. Es papcón. ¿Qué? No, 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 nada, nada. ¿Papas puritas? No, no, no. ¿Mais puritas? ¿Mais puritas? Me encanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿En español? Palomitas de maíz. Ah, palomitas. Palomitas o palomitas de maíz. Así es una palabra común. O sea... Ooooooh... 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 Y también otras palabras hay como pop. Pop. Ooooooh... 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 ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos? No sé. Preguntamos a... No, no. Yo pregunto a ti. ¿A mí? Sí, porque tú preparé este contenido. Sí. No sé. Pero creo que es una característica que representa que hay variedad cultural en países latinoamericanos. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, el propósito de este tema es para explorar la diversidad del idioma español en América Latina. Espero que ustedes también disfrutaron mucho como nosotros. Y vamos a volver con otro contenido más interesante y divertido. Muchas gracias por ver este video y cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!